20 de diciembre estoy en Chedrawi Select Juriquilla, ahora sí necesito que etiqueten a Chedrawi y a Cofepris, Cofepris, eso. Hace como dos semanas encontré varios productos de liquidación que ya estaban caducos. Hoy se vuelve a repetir la historia, vean este producto. 30-11-22 y la fecha para estos chocolates, 11-30-23. Ya ante una reincidencia no es un error, esto ya lo están haciendo con plena conciencia. Ahorita los voy a entregar a gerencia. Resulta que había un elemento de seguridad cerca y me escuchó hablando haciendo mi video y mandó llamar a alguien, al parecer de gerencia. Me intentaron convencer de que este producto no es para venta al cliente, pero la verdad es que no les creo. No en la primera ocasión en que tienen ese carrito de liquidación, no ahí precisamente.